Tú eres mi negrito preferido, tú eres mi negrito que tanto quiero, gordito pero bonito Sal, 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 sal... Sabroso Vamos a bailar esta noche Doble ese ¿Qué? 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 ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sabonía? ¡Pero qué Sabor A tu negrito precioso Un negrito como el famoso Cumbia, cumbia El negrito que le gusta El negrito que le gusta A la sensación mas carita Cumbia, cumbia Impresión Cumbia, cumbia Mujeres Lo importante A su negrito A su negrito Para su negrito A su negrito Un negrito El negrito A su negrito A su treve y pa Scriptures ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Mis Piquita contigo Llegaron los Scatters nueve Esa Dulzulita, Jimmy, Zena Toquita y Ari y ese Chapo Paso Quieres sentirme El reglindo se hace domingo En tu viera como la baila a mi bebo Sabrecitos y el amor Que se vemos siempre Puero paposa La verdad con mi bebo Es así Se amar mejor así, le grito Se amar mejor así, no me gusta la vida La primera vez, no me da alegría La primera vez, no me da alegría Lleva a la fábrica de los saludos Hoy se mata y tres, no me da alegría La primera vez, no me da alegría Mira como la baila la que no, imperio sabroso Entonces ya me invito, quédame conmigo Que baila la bella, nunca me olvides Porque te quiero, la bella, nunca me olvides La verdad, no me hizo, 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 no me hizo No me hizo, 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 no me hizo Para zabigrir Si ityoth el negrito sea así Oppil re明u Si e un tumor Si a un tumor A un tumor Se me encogこんな tijd Se me enviar Si amarme ahora es un tumor Para mi chiquita, mi ciudad, mi lugar, tu es mi primera en tu vida, negrito, fui la primera, negrito Para mi ciudad, mi ciudad, mi lugar, tu es mi primera en tu vida, negrito, fui la primera, negrito Ya llegaron caralitos posis, censea, caniva, bobe, nebra, mono, yugo, nejo Toda mi inocencia, de gritos, caralitos de sabor, digo, nunca me olvides, sabroso, porque te quiero, digo, sabroso, nunca me olvides, sabroso, loquito Las hay, testigo, negrito, mis amores, las hay, testigo, negrito, mis amores Y los veis en el famoso abusito, en Toluca Oh, Dios mío U la la, u la la Para la banda que viaja lejos en este programa, los gemelos poderosos Si señor, eres tu Discos nuevos ¡Escúchalo! ¡Cum, cum, 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 ya! ¡Vamos a volar! Recordando La noche Esa juez de Dismanalco Todos los vagos De esas Pero de esas Dos Dos Así Escúchalo Doble S Doble S Doble S Doble S Doble S Disco nuevo Flor El Dicatelo a aquella mujer especial Y dile 3 Te pusiste a las Dos Siempre me acompañas a donde yo voy Y desde el año Esta rosa Bájate de cielo, mi poeta, gracias Chula, chamarra Y ahora que te vas No sé cuando regresarás Y cuando te desestimé Aquí muy bien encontrarás Y ahora que te vas Alto, chamarra, tres, doce Y vamos Ariolis y el sabor de cabezas Ángel de mi amor Alguien de mi vida Eres tú la estrella que sé Arruesa Maraíra es un malajita Desde malajitas, bocanitas En la hora de ira Quédate por siempre y a luz Ándase la chica con mi ampera Y dile Tú no me dejaste nunca ya Que un pocito de angelitos de la noche Para mi chica con mi ampera Y por los pies Que un pocito de angelitos de la noche Que un pocito de angelitos de la noche En el momento en que yo te busqué Tú te apareciste en mi vida Llegaron los caifanes de la Rusia Chiquillos, amor, torno El pequeño de la pequeña dirán Grábale compita El compita yo te veo Ramírez Solidero Ahí Me espanta DJ Irse La familia Dorado Zambrano Para el mercado Alejandrito Báinale Rubio Y toda la Doble S Doble S Doble S Doble S Te pusiste a Siempre me acompañas A donde yo voy Y desde aquí soy yo Es la sede que es a la bandiva plus Vente, vente, es mamayín Hermosa Belsi Contigo Vamos Que las fuerzas Y ahora que te vas No sé cuándo regresarás Pero cuando te necesite Aquí muy firme tú estarás Y ahora que no estás Es hermosa, garrón Soledad Mi chula, carolón Es tu viaje más sagrado Más sagrado Hermano Lozano Ándale a bailar Hermanos Lozano La banda de la mocho El de mi amor Que te venía Es tú la estrella Que siempre Quédate mi amor Quédate la vida Quédate por siempre Ya llegó la raza Sesación Coca Siempre contigo Oye famoso Que tú eres que ha quedado Llegaron la mano más perrona De Toluca No realmente es una vez negro Sin el fondo Que yo te busque Que tú vas a Chávez De mamá sobrado Vida sin querer Porque yo soy Milagro La famosa La verga con Dice Baila de ralito Baila de San Juan de Ciudad Celad Mi niña que frío Echa rebelde Ahí Pero desde Mirada Lucas Suaves Amosón Pollo César Ulises Cacho El de Y de Cera C HTML Siempre me acompaña de Villas Periférico, la heronía Cucco, la fama más rosa, la familia León, siempre escuchando los dos perros, famosos, sabrosos, el más poderoso, Azteca Digital TV, ahí, con el algo más salvado, con el brazo, un sonidero latino, gallo que ve, mi amor, ambas de milidad, eres, aves negras, discos taz, lo de la madre del oro con famosos, Azteca Digital famosa Gaby, Maríza Juan, Las Vegas de balance, CHP, la gran felicidad. De Toluca, guerritos famosos, Navasabito, Diego Evita, Bocotín, Llegó la Marillolis, Adela a bailar la fábrica de los saludos, Arlego, Neoncho, Las Manías, Galopeja, Marino, 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 Llamas, La Luz, Roderoso Chato, Cañequero, Saladres Camayayas, Ahí, Bobby Flaylos de la Siete, La Bana que sigue al famoso, Y Che. Y llegados a la bruja Uh la la que rica rola Ábreme tantita cancha por favor Ábreme tantita cancha A los que están acá en el escenario